Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. En un rincón inhóspito de Jordania se ha iniciado la búsqueda de indicios de la explosión de un ensayo nuclear ficticio. Es un ejercicio para poner a prueba la habilidad de los inspectores de comunicación y detección. Matías Prat dirige los ejercicios de inspección de la Organización del Tratado para Prohibir Todos los Ensayos Nucleares. Los inspectores necesitan encontrar señas o indicios de una posible explosión nuclear. Aquí buscamos fallas, depresiones, posibles cráteres, cualquier cosa que esté fuera de lo común en este entorno. Bajo el Tratado para Prohibir Todos los Ensayos Nucleares, los inspectores tienen un máximo de 130 días para buscar en un área equivalente a Berlín. Pero esto solo puede suceder cuando el tratado entre en vigor. Este simulacro es en preparación para ese día. Afina las aptitudes de observación y las técnicas de los inspectores. La pericia del equipo es tan diversa como su experiencia. Proviene de 20 países. Hay científicos que han trabajado en laboratorios de armas nucleares, ingenieros y geólogos, entre otros. Es como buscar una aguja en un pajar, pero reciben respaldo constante en un campamento de base erigido rápidamente y con tecnología sofisticada en el poblado de Al-Jadita. El líder del equipo de comunicaciones, Ashraf Abushadi. Indagamos todas las operaciones en el terreno. En todo momento deberíamos saber dónde está cada inspector, dónde está cada vehículo y necesitamos saber exactamente lo que están haciendo en el terreno. Se modifican los vehículos para convertirlos en teléfonos celulares gigantes. Toda comunicación está codificada. Es el cuarto día del simulacro. El equipo vigila el área de inspección del mar muerto hasta la ciudad de Carac. Por ejemplo, imagina que quieres ir al centro del epicentro, ¿verdad? Llega nueva información de Viena. Ayuda a identificar con más precisión la ubicación de la explosión sospechosa. Y las fotos aéreas revelan hendiduras que los inspectores desean verificar. Las hendiduras son los fenómenos que se pueden esperar después de un ensayo nuclear. Encontramos una nueva. Está justo detrás de nosotros. Este simulacro se centra en la mejora de las habilidades y el perfeccionamiento de técnicas. Pero los riesgos de las explosiones nucleares son reales hasta que se haga cumplir el tratado que los prohíbe. Y las inspecciones in situ pueden verificar explosiones atómicas no autorizadas. Este reportaje fue producido por Kirstie Gregorich Hansen para las Naciones Unidas.